Creo que no te preparas para trabajar con una persona, con una estrella tan grande como él, ¿no? He trabajado con otras estrellas y al contrario, siempre que estás con alguien así de profesional, digamos, y con tanta experiencia y con tanto nombre, lo que haces es que te subes a ese nivel, ¿no? Te ayudan y te... y además que Will es un gran actor, pero es un gran compañero, así que la verdad que me sentí muy bien, muy contenta y muy honrada. Después de 23 y luego de 17 años, me parece que es interesantísimo el twist que le hicieron a la historia, porque yo dije, a ver, ¿cómo va a ser? A lo mejor la están haciendo ya como muy... a fuerza, ¿no? Como que no va a estar muy bien, pero la verdad es que hicieron una magnífica línea para regresar un poquito en el tiempo y eso que sucede se cuenta en todos esos 23 años, ¿no? Que luego se hace todo y todo... todo makes sense al final. ¿Qué relación de ellos es muy chistosa? Porque los dos se entienden muy, muy bien. Will, a veces de instrucciones, Martin, es que es muy chistoso porque creo que son muy parecidos en la historia que en la vida real. Así se llevan literalmente en la vida real, en lo poco que estuve con ellos en el set, ¿no? Pero es muy divertido verlos juntos y además se ve que primero tienen un cariño muy especial entre los dos y también un respeto muy, muy especial. Pero... porque además se burlan el uno del otro, pero siempre con mucho respeto y es muy divertido. Pues yo creo que primero porque los dos son policías, ¿no? Y siempre está el policía bueno y el policía malo, pero este es como el policía un poquito mayor y el otro más joven que uno hace burla del otro y el otro del otro. Entonces eso es lo que yo creo que esa dinámica entre los dos personajes hace que a la gente le guste verlos porque si fueran dos jóvenes, igual no es lo mismo, pero uno un poquito... porque le puede... ¿sabes? Cabe mucho para hacerle más burla el uno al otro, tanto el mayor al joven y el joven al mayor, ¿no? Así que yo creo que esa es parte de lo que gusta mucho, además de que son simpáticos. Pero también lo que tiene ahorita esta de Bad Boys for Life es... tiene una parte muy emocional. O sea, tiene un poquito de todo. Tiene la parte emocional y cuando ya está de verdad yéndose así a lo muy emocional, de repente viene una risa y luego viene acción y luego estás de verdad así en la esquina de... ahora sí que rasgando las paredes de lo que está sucediendo, te llevan de una emoción a otra en dos segundos. Y me gusta mucho que fueron muy auténticos con todo, ¿no? Se fueron... si la chica es mexicana, es mexicana, ¿no? Yo soy... yo más mexicana que yo no se puede poner, así que se van con una mexicana, este... van a filmar a México, este... Bueno, y luego también tienen... se van mucho por la cosa latina como Nicky Jam, ¿me entiendes? Luego con Vanessa Hudgens que trae a todos los chavos y que trae a todo el mundo vuelto loco, ¿no? Y una cosa latina muy linda. Y también me encanta que... que tanto Will como... la verdad es que todos los demás del elenco tratando de hablar español le están... ya es diferente que hace algunos años. Ahorita sí la gente... eh... por lo menos los americanos están queriendo... hablar y abrirse mucho más al español, abrirse mucho más a los acentos... y todo esto. Y... y en esta película lo mantuvieron muy, muy bien. Yo soy fan de las dos otras películas y además es increíble que después de tantos años, 23 y luego 17, y la gente la sigue viendo y sigue... sigue acordándose de los nombres de los personajes y quiere volverla a ver. Y eso, eh... para mí es un... un honor estar en una película así. Ah... eh... porque... porque la razón es que tiene todo lo que a uno le gusta ver. Yo como audiencia, como público, a mí me gusta ir a ver acción, me gusta ir a ver romance, me gusta ir a ver... que me hagan reír y también que me toquen el corazón y que me hagan llorar. Y creo que esta película tiene absolutamente todos los elementos y... y de una manera dinámica y que se va... cuando te va... estás yendo mucha, mucha risa, te vas entonces a la acción. Después de la acción te vas otra vez a la risa, después de la risa te vas otra vez, pero ahora lo emocional. Y cuando estás a punto de llorar te vas otra vez a la risa. Es lo... la verdad es que está manejado increíble. Eso me encanta. Mira, la verdad es que Miami es otro de los personajes de estas películas porque todo pasa ahí y le da esa... pues esa cachondería, ese rollito sexy, ese rollito de... de que hay una diversidad también de latinos ahí, de todas partes de Latinoamérica. Además de obviamente de... de todos Estados Unidos. Pero a mí me encanta esa vibra porque nunca sabes de... a quién te vas a encontrar. Nunca sabes quién viene de dónde o de qué parte. Y tiene un ambiente muy lindo. Yo creo que aunque se estén muriendo de frío la gente en Atlanta o en donde sea que estén, este... les va a dar calor de ver la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!